Oye, pues como dice su canción, nosotros también cada vez te quiero más, un fan. Los queremos escuchar, así es que vamos a oírlos, ¿no? Claro, pues están invitados con nosotros, Urban Files. ¡Gracias! Y yo te quiero más, bailemos esta noche sin mirar atrás, y te enamorarás, mirándome en los ojos te enamorarás. Demos de vuelta la hoja y escribe otra historia conmigo, no tienes por qué estar sola si juntos nos quiere el destino. Y bailaré contigo, te juro que por siempre bailaré contigo, contigo de una noche seré tu amigo. Y por enamorarse nunca habrá castigo, bailemos esta noche. Mirá tus ojos en la luna llena si me dejas entrar, y si tú quieres me voy a quedar. Bailemos esta noche, todas las flores de la primavera te voy a regalar. Nadie me ha dado lo que tú me das, y yo te quiero más. Si tú tienes frío, que andas buscando llenar el vacío, que sueñas con un beso, y que lloraste mucho más que un río. Yo sé que estás cansada, de que te juren y no cumplan nada, que un príncipe de noche, se vuelve usa por llegar la mañana. Y yo te quiero más, aunque tú ni me creas, yo te quiero más. Y hoy encontrarás, lo que no has encontrado en todos los demás. Y yo te quiero más. Bailemos esta noche sin mirar atrás. Y te enamorarás, mirándome en los ojos te enamorarás. Bailemos esta noche sin mirar tus ojos en la luna llena si me dejas entrar, y si tú quieres me voy a quedar. Bailemos esta noche, todas las flores de la primavera te voy a regalar. Nadie me ha dado lo que tú veras. Y yo te quiero más.